Ya estamos de regreso en la primera emisión de Telenoticias, como habíamos anunciado, nos acompaña el señor alcalde de Sogues, doctor Robert Sanguinto Castro, para hacer un balance, señores y señores, de lo que fue las festividades por los 199 años de emancipación política de Sogues. Señor alcalde, buenos días, bienvenido. Buenos días Pepito, muchas gracias, un saludo para usted, para los directivos de la radio, para los azuleños y azuleños. ¿Directivos del canal? El canal, así es. Bueno, la costumbre de estar en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, comencemos un poquito hablando de lo que deja estas festividades, de lo positivo, a lo mejor algo negativo hacia la calle. Bueno, en primer lugar agradecerles a los azuleños y azuleñas, al austro y al país, por el inmenso respaldo que tuvimos y el éxito rotundo del mejor festival que se dio en noviembre por el feriado, un feriado bien largo. Pero eso permitió que a Sogues realmente esté su nombre escuchándose en todo el país, por lo que habíamos organizado un evento sin precedentes, un primer festival, Viva Sogues Festival, la primera edición, con la participación de artistas internacionales, regionales del país y también locales. Nos permitió que los medios de comunicación, sobre todo, estén pendientes de esta actividad por el inmenso trabajo que se hizo de promoción de las fiestas. Se promocionó en nuestra ciudad en el ámbito cultural, gastronómico, religioso, patrimonial. Eso fue el objetivo. Pero también dinamizar la economía en el país, que eso es lo que se dio. Tuvimos unos cinco eventos en los espacios públicos llenos, completos. Ya las imágenes de los drones que estamos igualmente haciendo ya los videos y ediciones respectivas nos sorprenden porque cuando usted está junto al escenario, cuando está con la gente, no visibiliza la cantidad de personas que asisten a los eventos, pero fue increíble. El primer concierto en el Parque de la Juventud, impresionante. El segundo concierto, que fue uno de los más comentados en el Coliseo, que se quedaron casi más de 2.500 personas fuera. Tuvimos que improvisar algunos espacios. Queríamos abrir las puertas, pero por un tema de seguridad ya no lo hicimos. Quitamos prácticamente toda la publicidad de las personas que estaban auspiciando los eventos, los inflables, en fin, para que se llene el Coliseo, que se llenó en cuestión de media hora todo el Coliseo y el evento impresionante. El tercer día, con el concierto en el Estadio Municipal Correa de Cantos, hasta las seis y media de la tarde prácticamente la gente había ingresado. Y los que iban llegando, iban ingresando a las localidades con absoluta tranquilidad. Tengo que indicarle que cumplimos con el aforo establecido en el estadio. Y usted podrá ver, observado, repito, de que la gente no estaba aglomerada. Se respetó las caminerías del estadio. La gente estaba cómoda, porque la intención no era generar una utilidad al municipio. Era la intención de brindar un espectáculo, como se lo hizo de primera, en donde la gente esté con su familia, porque era un concierto de la familia sogueña, y estén cómodos. Les recuerdo... Y manteniendo las normas de seguridad. Normas de seguridad. Se respetó el aforo para Tribuna. Usted habrá visto que la gente estaba ubicada en su espacio. Las caminerías completamente libres. Los corredores a los baños, por ejemplo, completamente libres. La gente podía estar mirando sin ningún tipo de obstáculo ni que le podía impedir la visibilidad del artista. Estaba muy bien. Y así fue en todas las localidades. ¿Qué pasó con el sonido el día de la noche a su día? Bueno, la presentación del primer artista no fue ya un problema del sonido que se había contratado para el escenario. Fue un escenario impresionante. Realmente un escenario que entendemos los productores trajeron de Colombia y también acá de Ecuador. Fue más bien un tema de... Cada artista viene con su radio técnico, con sus máquinas, con sus consolas. Y me parece que en el primer artista, en las pruebas que hicieron en la tarde estaba bien, pero trajeron una computadora para los efectos, ese tipo de cosas. Y algo sucedió por la computadora. Comenzó a existir algún tipo de interferencia y se cortaba la presentación. Se suspendió 10 minutos el evento, solucionaron el problema técnico y se desarrolló con total normalidad. Problemas que ya no hubieron en el segundo ni en el tercer artista, ¿no? No hubo un tema de realmente toda la producción, del escenario, del montaje de sonido. Un tema del artista y es por eso de que este nivel de artistas, cuando algo sucede y es producto de los organizadores, se va, no se presenta. Ellos estaban conscientes que fue un error de su producción, de su equipo técnico. Cada artista tiene su equipo técnico. Pero gracias a Dios se superó, luego concluyeron el evento. El problema que vivió esa noche cuando espectadores de cancha se pasaron al sector de box, ¿no? ¿Qué pasó también allí? Bueno, es un poco complejo mantenerse el control en algunos espacios. A pesar de que teníamos como 300 personas al interior del estadio y también en las localidades, realmente les pedimos la calma. Inmediatamente actuó ahí la Policía Nacional. También nos ayudó el ejército y se superó. Un tema de unos 5 o 10 minutos y realmente todo se superó. El espectáculo estaba increíble. Entonces la gente lo que quería es estar más cerca del artista. No se respetaba alguna, sobre todo la localidad de Sillas y de Box, o la área B, que llaman generalmente. Pero no llegó a mayores, ¿no? No llegó a mayores, todo se controló. Y el resto de eventos como el de Celedón en el estadio, en el Parque Migrante. Ese superó las expectativas, ¿no? Superó las expectativas porque ahí se organizó una feria, que es la primera edición de la feria Juntos lo Hacemos Grande. Esta feria fue con artesanos de nuestra localidad y también vinieron artesanos de ocho ciudades. Increíble porque primera vez estuvieron en esas ferias con artista internacional. Y para el próximo año ya tenemos desde ahora muchos, muchos, muchos interesados, inclusive del comercio acá de nuestra ciudad, que quieren participar en la feria Juntos. En los dos eventos, en los del Parque del Migrante y en el Terminal Interparroquial, superó el número de espectadores. Jamás había visto yo la cantidad de espectadores ahí. Sí, increíble, realmente increíble. Tenemos unas tomas que inclusive la gente estaba desde la calle Azuay, desde el Banco de la Ocho. Todo realmente fue impresionante. A pesar de que había dos momentos en que la lluvia nos iba a jugar una pasada, pero inmediatamente fue apenas unos 10 minutos. Terminó la lluvia y el concierto se disfrutó a plenitud. Realmente agradecido con todos porque reitero de lo que hemos conversado hasta el momento porque estamos sacando ya datos estadísticos del tema de hoteles, que prácticamente faltando dos días para el evento principal, perdón, se agotó. Los hoteles de la ciudad estaban completamente llenos. Se utilizó los hoteles de Biblian y los hoteles de Cañar, porque los hoteles nuestros de acá, por ejemplo, Don Nelson León, Sarmiento, que de pronto me estaban mirando, me llamaba. Si había Rome, no tengo ya disponibilidad de hoteles. De habitaciones. Tranquilo, la habitación es tranquilo, estoy conversando con los amigos de Biblian y Cañar y les estoy mandando allá, a Biblian y a Cañar. Y el resto estamos utilizando. Inclusive Cuenca se benefició. Cuenca también se benefició, pero impresionante, impresionante lo que se dio. El tema de ventas, una locura en la ciudad, porque también, usted habrá notado, Pepito, que se dinamizó los sectores de la ciudad. Hicimos en el Plaza de la Juventud, en el Parque Inmigrante, hicimos en el Estadio, hicimos en el Coriseo. Y todos esos lugares donde se generó ese tipo de conciertos vendieron. Y esperamos que para el próximo año, que va a ser realmente otra expectativa por el viceritanario, tratemos de superar dificultades que se dieron. Por ejemplo, el tránsito. Hubo un momento en la vía rápida Sol de Cuenca, que el tránsito estaba paralizado como una hora, no se movía. Desde el sector de Rumirco hasta Solis, había filas de carros, tres filas de carros, gente que venía de Gualaseo, de la parte sur del país del auto. Y no se movían. Ahí tuvimos que inmediatamente venir con la policía y hacer que los carros ya no ingresen a la avenida Che Guevara, al intercambiador, sino vayan hacia Biblia. Y los carros comenzaron a ubicarse en la autopista, en la 16 de abril, desde el hospital hacia acá. O sea, realmente era una cosa impresionante lo que se dio. Pero se cautizó la ciudad, pero ya se nos salió de las manos realmente. Porque la participación de mucha gente que vino de diferentes cantones fue realmente impresionante. A pesar de que se ubicó en una zona para buses, porque había muchos buses escolares, de transporte, junto a la avenida de 16 de abril, y ahí la gente caminaba a los espectáculos. Fue imposible realmente controlar. Y esas medidas que adoptamos, también, obviamente, ya no pudimos hacer mayor cosa, pero una alegría saber de que Azorres en esos días tuvo una dimensión. Azorres fue el centro de atención en nuestras festividades de noviembre, a nivel, no solamente regional, sino a nivel nacional. ¿Qué lecciones dejan de los, sin embargo, señor alcalde? ¿En cuanto a mejoras que se pueden hacer para él? Sobre todo porque se viene el bicentenario y el frente del cerro. Este primer festival, que tuvo un éxito impresionante, nos permite organizar el segundo festival, ya también conociendo, porque usted entenderá que yo estoy en el municipio recién, en unos seis meses, y organizamos este evento prácticamente en dos meses. Y eso casi pone en riesgo, porque prácticamente los conciertos grandes, en manos de la verdad, cayeron por la, diría así, y ya no iban a presentarse los artistas por el tema del paro. Que vean ellos un país convulsionado, que no generaba garantías, y tenían muchas preocupaciones, porque ellos nos decían, los managers, los representantes, vemos cómo la gente está transitando y están lanzando piedras a los vehículos. Entonces estaban preocupados. Les dijimos que no, que las cosas habían pasado. Pero eso significó de que tengamos que hacer también una inversión adicional, de la autogestión que habíamos generado, para poder nuevamente, por ejemplo, la reservación de los boletos, que no es lo mismo haber comprado hace dos meses, que comprar nuevamente los boletos faltando una semana y media o dos semanas para un concierto. Que los precios se disparan, porque las aerolíneas tienen que nuevamente reacomodar a toda la gente. Y vinieron, en el caso de Marco Antonio Solís, casi 60 personas, porque vino con dos orquestas, con todo su estampo, con todos sus coros. Realmente un evento de primeros. 60 personas. Entonces, ¿qué nos deja esto? En primer lugar, mantendremos el espacio de la Plaza de la Juventud, que es un sector muy bueno para realizar los espectáculos. En el coliseo vamos a pensarlo, porque el coliseo que va también a ser otro momento para ese tipo de música, buscar otro escenario, porque la gente se quedó fuera del escenario. Y muchos, de pronto, hasta nos reclamaban, pero no era un tema ya nuestro, porque alguna amiga me decía, Rommel estaba espectacular, pero me quedé fuera. Porque en ocasiones, uno tiene que estar a la hora ecuatoriana, y a veces nosotros nos extendemos, y tienen que ser puntuales. Había un concierto a las 7 de la noche, teníamos que estar ya desde las 6 en el coliseo. Ellos llegaron a las 7 y 10, 7 y cuarto, cuando ya estaban las puestas prácticamente cerradas. El tema del estadio, igual hay que ir mejorando algunas, y nos deja experiencias. El éxito fue total, total, pero nos deja experiencias, ya conociendo el tipo de organización, conociendo de que las cosas se hicieron con absoluta transparencia, y mi agradecimiento a los empleados y trabajadores del municipio, me ha recibido también la esposa, que ella fue la que inició todo un proceso de 20 boletos en 12 días, en instituciones, fue increíble lo que se hizo, en 12 días, Pepe en Canadá. Y agradecimiento a las instituciones que nos colaboraron, absolutamente todos, el aporte que hizo el gobierno provincial de Cañar, a través del prefecto, como en Pacheco, las instituciones públicas, privadas, la empresa de Azobre, la empresa de Cuenca, mi reconocimiento a ellos, al departamento de Cultura, a sus empleados, es decir, a todo el municipio, movilidad, todos, absolutamente planificación, obras públicas, todos, o ayudar, comunicación, para que este evento tenga el éxito. Mi reconocimiento a ellos, y mi agradecimiento sincero, por el apoyo que hemos recibido, las muestras de cariño, a los azugueños y azugueñas. Solo un segundito más, Pepito, ¿qué más se logro que es importante? El autoestima a los azugueños. Hoy, realmente, con mucho orgullo, tenemos que decir, que somos azugueños, hijos de esta linda tierra, de la capital de la provincia de Cañar. Hay un poco de ironía, se hizo bien popular, usted de Cuenca, pues no. Hubo hasta barra, a favor del alcalde de Azogues, desde Cuenca. La intención no fue esa, ¿no? De pronto, muchas gracias por las noches de afecto, pero estos cinco días... Yo me quedé sorprendido de ver esa reacción, incluso ese cariño, ese afecto de Cuenca, ¿no? ¿Cómo se sintió usted? Bueno, realmente motivado, motivado porque cuando caminábamos por las calles había gente de Guayaquil, había gente de Manaví, de Quito, de Yobamba, de todo lado, del Oro, de Cuenca, y recibió ese abrazo fraterno y la felicitación a la ciudad por lo que estábamos haciendo. Nos motiva a seguir adelante, por ese mismo camino, de hacer las cosas, primeramente pidiéndole, encomendándonos en Dios, porque lo que sucedió, de que no lloviera, en todos, en todos, porque anteriormente las fiestas no vienes, pasamos solo lloviendo. No, realmente, no, salvo el último día que fue un poquito, pero un poquito, ¿no? Sí, pero el respaldo de la gente, vea Pepito, yo tengo amigos, tuve la suerte de manejar el taxi de mi papá, fui taxista, cuando pasaba por las cooperativas me llevo casi todo con ellos, yo les saludaba, y me iban mostrando el pulgar así, ¿no? Qué alegría, porque todas las, por ejemplo, en los estacionamientos de las caminatas y taxis, no había taxis y caminatas, porque era un cruce entre ellos por todo lado, ¿no? Era una cosa impresionante. Se generó ingresos. Se generó ingresos con toda seguridad, y estamos, reitero, sacando las estadísticas de hoteles, de momento económico, cuánta gente estaba en las obras, de dónde vinieron, cruzando información con otras, con las terminales, por ejemplo, porque en las terminales mucha gente en las obras, y eso nos va a permitir tener una base de datos para poder proyectarnos hacia el Bicentenario, y también generar esta información para que la inversión privada, ¿no? Sobre todo acá en el Austro, se queden a Asobis, y también, y también acá, en muchas remesas de inmigrantes, digan, bueno, Asobis es un lugar donde invertir, ¿no? En hoteles, en restaurantes, y ahora que estamos trabajando en el tema patrimonial de mejorar la imagen de la ciudad, en cosas fuertes, que nos da identidad, fortalecer el tema cultural, eso nos va a permitir realmente que Asobis Asobis siga siendo la ciudad que estamos construyendo entre todos y todas, la ciudad grande, y oportunidades para nuestra ciudadanía de Asobis. Señor alcalde, voy a tomar unos minutos para un tema ineludible. La ausencia de las autoridades nacionales en la sesión solemne. No sé si confirmaron anteriormente, o si se confirmó, no se confirmó. ¿Qué pasó con la ausencia? Bueno, el día anterior entiendo que lo que pasó en Cuenca, con esa protesta que generó, inclusive haber amurallado todos los alrededores del parque Ciudad en Cuenca. ¿Y repercutió para que no vengan a caso las autoridades nacionales? Bueno, nosotros hicimos, como tiene que ser, la invitación respetuosa, señor presidente, vicepresidente, los ministros, subsecretarios, en fin. Pero yo creo, y había la predisposición de venir. Es más, toda la semana habíamos trabajado en Galá, nos solicitaron información en el tema social que estamos haciendo un trabajo fuerte en el tema con educación, con salud, pero con el tema patrimonial, igualmente con el Bede, con el banco de desarrollo. Pero lo que sucedió en Cuenca, le soy honesto, prácticamente hizo que la gente desistiera a venir acá a la Ciudad de Soledad. Me parece que en Cuenca todavía no tengo la información correcta, pero fue fuerte lo que sucedió. A pesar de que, como digo, se amuralló, se amuralló, se amuralló, en las redes sociales, la gente, la reacción que tuvo contra el presidente, parece que hubo también una sesión accidentada con el alcalde ya en el salón. Entiendo que, en lo que me han comentado, el señor presidente abandonó la sesión solemne y eso hizo de que, definitivamente, todos quienes estaban establecidos no vengan, claro, fue un error. respetamos mucho el punto de vista, pero consideramos que fue un error porque Azolez tiene una porción respetuosa ante las autoridades. Puede haber diferencias, pero son autoridades a nivel nacional, el presidente, el vicepresidente, son los ministros. Y lo que estamos haciendo como municipio es trabajando de manera articulada con el gobierno nacional y con todas las instituciones, porque acá no estamos en un tema, no estamos construyendo una propuesta política, acá estamos viendo los intereses de los azuleños y azuleñas, cuánto les puede entregar el gobierno, cómo podemos trabajar con el Bede, cómo podemos trabajar con la prefectura, cómo podemos trabajar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MIEZ. Acá no estamos empujando un proyecto político, es obligación nuestra hasta el momento como alcalde, yo diría, inclusive, está más un deber trabajar por la ciudad, nosotros somos funcionarios públicos y debemos trabajar, nos debemos a la gente y debemos trabajar por la gente. El gobierno de la misma manera, no tiene que estar mirando si es o no de un partido político, si estaba con el presidente, no estaba en el gobierno, no, en este momento estamos construyendo una propuesta de ciudad y lo que pasó en las manifestaciones es un mensaje claro para los políticos, en el momento realmente de no generar ya confrontación, sino de unidad, de trabajo, es por eso que yo había mencionado propito en la sesión de consejo, en la sesión solemne, y había dicho algo que me salió del corazón, inclusive no estaba dentro del discurso de orden, pero en ese momento me salió del corazón, yo había manifestado de que lo único que queremos en el municipio es trabajar sin conflictos y trabajar en paz, viendo los intereses de la gente, pero en un momento el municipio tiene problemas críticos, pero estamos saltando ese bache, saltando ese obstáculo, sobre todo en el ámbito financiero, ya no queremos mirar hacia el pasado, queremos, como lo estamos haciendo ahora, optimistas con la gente, vamos adelante, si hay un problema ya vamos, superemos, pero ese es el mensaje que nosotros habíamos dado en la sesión solemne, que por favor, más bien, quienes están en esa actitud de confrontación, se unen, no tengan ningún problema, vengan al municipio, trabajemos juntos con ideas propositivas, muchos inclusive, Pepito, de quienes no estaban apoyando la propuesta de nuestra política, hoy aquí en el municipio son los primeros que van, y con ellos nos hemos dado la mano, nos hemos sentado a conversar, y hemos inclusive asumido algunas recomendaciones, aceptado algunas y lo estamos cumpliendo, en este momento son quienes van permanentemente y están colaborando con la gestión, entonces, el mensaje es que realmente en el caso nuestro, en nuestra jurisdicción, el que le encantó más sobre eso, nos llamamos todos, ya no estamos en campaña electoral, queremos es superar los problemas y queremos todos que sean parte inclusive de las fiestas como sucedió, hoy todos contentos con las fiestas por el tema de la ciudad, hoy todos contentos con obras que comenzamos de hacer, el Puente García Moreno por ejemplo, una obra simpática que ese tipo de obras vamos a comenzar a hacer en la ciudad, que la gente se sienta motivada, con su autoestima, realmente que permita proyectarse hacia el futuro como ciudadano digno de esta capital provincial, y otros temas que si están ayudando ya mucha gente, nos llaman, conversan, y con ellos nos estamos reuniendo, el tema de los proyectos profesionales, yo les he pedido que nos ayuden a mejorar la normativa, a mejorar los procesos, si hay procesos que se están paralizando por el tema burocrático, son ellos quienes tienen que hacernos notar que este proceso o tal requisito tiene que eliminarse porque es innecesario. Señor Arcande, un último tema para ir cerrando ya el diálogo, nos hemos alargado un poquito pero vale la pena, fue importante la labor interinstitucional, hay eventos que se hicieron en realidad y se resultaron con aportes de otras instituciones, por ejemplo, la Casa de la Cultura, la información de un importante tema del Salón de Cultura de Noviembre, el tema, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, y también los auspiciantes que veo que hubieron muchos auspiciantes al evento, ¿no? Muchos auspiciantes porque este evento, repito, el evento fuerte del concierto se hizo solo como autogestión y salimos, como se dice, tablas, salimos, esa fue la intención pero que ganemos todos los azogueños en el tema de activación económica o reactivación económica de la ciudad. Reitero un agradecimiento a todas las instituciones que aportaron, absolutamente todas. Claro, la área financiera, el sector financiero de la ciudad no pudo aportar porque, a excepción del Banco de Pichincha, porque, como fue un evento que organizamos rápido, apenas ingresamos al municipio tuvimos que priorizar algunos temas de tipo administrativo, pero, el tema de fiestas que no habíamos, realmente no teníamos todavía la experiencia como para hacerlo, algunas instituciones financieras no preveyeron recursos para este tipo de evento, pero esperamos que en estos días nos colaboren porque tenemos sorpresas para Navidad, por ejemplo, también para que Asoil sea una ciudad que suene a nivel nacional, que en Asoil se dé cosas extraordinarias para que la gente siga visitando la ciudad y sigamos siendo un referente en el país de una ciudad unida, de una ciudad organizada, de una ciudad solidaria, de una ciudad ejemplo, porque aquí existe en nuestra ciudad gente emprendedora con iniciativas importantes de trabajo, que está buscando su futuro con sus propias manos, una vez más, merecimiento a los medios de comunicación que tuvieron un papel importante, Pepito, Cañar Televisión, Austral Televisión, los periódicos, los semanales, las radios, la prensa regional nos recibió muy, pero muy bien, yo creo que ese sector fue uno de los que más apoyó por el tema coyuntural de Cuenca, igualmente Azogues sin dudarlo porque somos dueños de la fiesta digamos así, que tuvimos el apoyo importante primeramente de nuestra capital provincial y no solo de Azogues, Cañar, Liliana, Tambo, mi esposa estaba en La Troncal, mientras nosotros estábamos en Liliana, en La Troncal, en Cañar, mientras yo estaba en Quito, en Loro, ella estaba igualmente en otras ciudades y también Guayaquil que nos recibió con los brazos abiertos y tuvimos muchos, pero muchos turistas de Guayaquil, bastante gente de la costa, y el apoyo de la empresa privada Azogueña, de profesionales inclusive que apostaron con mil, con dos mil dólares, mi agradecimiento a ellos y también a la empresa Cuencana que se apostó muy, muy bien a la altura y haber financiado un evento de esa magnitud, que es un evento obviamente pueste por tres artistas que se presentaron de renombre que estaban en este momento haciendo tendencia, pues me agradecimiento a todos, me agradecimiento una vez más a los empleados y trabajadores del municipio, me agradecimiento a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi madre, a mis hermanos que eran también quienes estaban en las calles vendiendo los boletos y a las instituciones de EMPAPAL, Bomberos, Empresa Eléctrica, USEM, Fiscalía, la Corte, todas las instituciones recibieron a mi esposa con mucho cariño, la Prefectura, el Gobierno Provincial que también fue un auspiciante como habíamos indicado al inicio de esta entrevista, todos realmente recibieron con mucho cariño y nos compraron las entradas y a todos los asugueños gracias realmente de corazón por habernos apoyado y también la Austral Televisión se ve mucho también en Cuenca, agradecimiento a los amigos y amigas de la ciudad de Cuenca, los quincanos y al país por habernos apoyado en las festividades de noviembre de los 129 de Aigres de Emancipación. Gracias, señor Alcante, muy amable. Un poquito de autocrítica también se ha hecho pero es importante siempre. No, sí, es importante escuchar y para mejorarlo. Nosotros estamos abiertos a todos y a buena hora que se realice esta autocrítica propositiva para poder superar algunas dificultades que se hicieron, que es obvio, en este tipo de eventos es obvio que se pueden dar problemas pero vamos a mejorarlos para el próximo año y vamos a seguir integrando actores sociales que también estaban importantes. Antes, no sé, repito, agradecer a la Dirección de Estrategia de Salud de Educación que se hizo un desfile hermoso, imponente a los establecimientos educativos que estaban pero espectaculares, a las juntas de agua, a las juntas parroquiales, a las organizaciones sociales, a todos estaban realmente imponentes. no sé qué nos pasó este año pero todos estábamos con esa apuesta de esa parada. Por eso decía, fue un evento, fue una festividad donde todos aportaron. Absolutamente. Muy bien, gracias señor alcalde, muy amable. Vamos a la pausa correspondiente, ya venimos con la parte final de Telenoticias, primera emisión.